Gracias. Ahora quisiéramos darle paso a nuestra siguiente invitada, María Agusta Hermida, ella es PhD, es doctora en arquitectura por la Universidad Politécnica de Cataluña, directora del grupo de investigación Ciudades Sustentables Lacta Lab, profesora principal de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Cuenca, docente invitada en diversos programas de maestría y doctorado, entre ellos fue fundadora y directora de la maestría de proyectos arquitectónicos de la Universidad de Cuenca, docente de la maestría de arquitectura con mención en crítica y proyecto arquitectónico avanzado de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Además de eso, ha sido directora de varios proyectos de investigación como el de evaluación de sustentabilidad de tejidos urbanos, transformación del espacio doméstico y las formas de vivir. Conferencista invitada a nivel internacional y autora de una nutrida lista de publicaciones que pueden revisarse en línea. Damos la bienvenida a nuestra invitada, María Agusta, por favor. Muy buenas tardes, muchísimas gracias Rina por esta invitación. Saludo también a la Universidad UTE, al señor rector Ricardo Hidalgo y a los queridos panelistas, Valeria Coronel, Enrique Santos y Claudio Rama. Siempre es un placer escucharles, siempre se aprende muchísimo de sus exposiciones. Y un especial abrazo a los asistentes que están pendientes de los temas universitarios, que justamente están ávidos por tener estos espacios de debate y diálogo universitario. Bueno, mi intervención de esta tarde se va a centrar en tres puntos básicamente. En primer lugar, quiero hablarles sobre la universidad como el sistema complejo. En segundo lugar, hablaremos de cómo hemos llegado hasta la situación en la que nos encontramos. Y en tercer lugar, hablaremos sobre lo que nos depara el futuro. Bueno, en primer lugar, es importante decir que nosotros concebimos a la universidad como un sistema complejo. En cuanto a la universidad, la universidad está caracterizada por su entorno, por sus componentes y por las relaciones y mecanismos que dan continuidad a este sistema. Se trata de un sistema complejo en la medida que estas relaciones e interacciones no son lineales. La universidad, como un todo, es más que la suma de sus partes y las partes no pueden ser explicadas por el todo. Otros ejemplos de sistemas complejos pueden ser, por ejemplo, las sociedades o las ciudades o los ecosistemas. Ahora, todo sistema complejo suele estar inmerso en lo que se conoce como un ciclo adaptativo. Esto significa que todo sistema complejo va a discurrir dentro de este ciclo. Y empieza, arranca con una primera etapa en donde el sistema empieza a crecer, está lleno de oportunidades y tiene una alta resiliencia. Avanza luego a una segunda fase en donde en este segundo momento es ya un organismo, un sistema consolidado, mucho más estable, pero empieza a presentar una suerte de rigidez que le impide adaptarse a las circunstancias del momento. De ahí pasa a un tercer momento que entra a una etapa de crisis, una etapa de incertidumbre. Y finalmente avanza hacia una cuarta etapa que es en donde se produce una oportunidad, una oportunidad de reorganización y de innovación. Esto se le conoce como el ciclo adaptativo que todo sistema complejo tiene. A partir de esta reflexión nos preguntamos en qué etapa de este ciclo adaptativo se encuentra la universidad ecuatoriana. Entonces, para poder responder a esta pregunta, rápidamente analizaremos qué es lo que ha ocurrido en estos últimos meses, fruto de la pandemia, qué ha pasado con la reacción de las universidades y qué ha pasado con el gobierno nacional. Para empezar, diremos que la pandemia de algún modo nos empujó al futuro. Nos mostró que hay grandes desafíos que habíamos olvidado o que habíamos subestimado. Desde la extrema inequidad en nuestras sociedades, que se ha hecho más palpable con la pandemia, hasta el cambio climático que ya empieza a mostrar sus efectos, particularmente por las migraciones, las sequías, las inundaciones, en fin. Desde la gran brecha tecnológica digital que hay entre naciones, y con la pandemia justamente la hemos verificado, y también esta gran brecha tecnológica al interior de nuestro propio país, hasta problemas de soberanía alimentaria en distintas regiones. Desde la inteligencia artificial, la educación virtual a distancia, hasta el agotamiento de recursos. Es decir, todos estos grandes, grandes desafíos están aquí y la pandemia de algún modo nos los puso frente a la cara. Por otro lado, constatamos que el origen justamente de esta pandemia es el conflicto entre nuestro planeta finito y un sistema socioeconómico basado en el crecimiento continuo, en la acumulación de capital en poquísimas manos, en el consumo desaforado, en la destrucción de ecosistemas, en fin. Ahora, frente a estos desafíos que están ahí y que la pandemia nos ha puesto sobre la mesa, ¿qué han hecho las universidades? Bueno, las universidades o la institución universidad podría y debería jugar un papel protagónico. Sin duda tiene las capacidades para generar información sistemática, para construir modelos predictivos, para entender mecanismos de diversa índole, para generar pensamiento crítico, para emprender procesos de investigación-acción, por lo que le convierte en un actor que debería desempeñar un papel fundamental, un papel de vanguardia en el tratamiento de esta crisis generada por la pandemia, pero de cualquier otra crisis y sus consecuencias. La universidad está entonces en esa capacidad de diagnosticar, de pronosticar y de recomendar las líneas de acción concretas que orientarían los esfuerzos de las sociedades, adelantándose a los fenómenos. Sin embargo, hemos observado que esto no ha sucedido en la universidad ecuatoriana de manera institucional, de manera organizada, de manera propositiva. Hemos visto, sí, esfuerzos casi heroicos y aislados de muchos docentes e investigadores que han tratado a través de su ciencia, a través de su conocimiento, han tratado pues de incidir en la toma de decisiones de los organismos gubernamentales. Pero la mayoría de ellos se han dado con la piedra en los dientes, como se suele decir, y se han sentido que están nadando contra corriente. Por su parte, el gobierno. El gobierno ecuatoriano ha mostrado, mucho antes ya de la pandemia, que no está enfocado a la defensa del bien común, para nada. Esto se ha manifestado en su permanente ataque al sector público, al que ha retirado recursos progresivamente y, a su vez, ha propiciado la fuga de capitales, la acumulación de la riqueza en pocas manos, en fin, ¿no? Con sus decisiones ha afectado el funcionamiento de todo el sector público y, por tanto, se ha perjudicado a toda la sociedad. Los efectos de estas decisiones han sido demoledores. Mientras en otros países se ha visto cómo se han intentado tomar medidas que de algún modo recuperen la justicia, la equidad, países, fíjense, particularmente algunos dirigidos por mujeres, en el Ecuador se han tomado decisiones para cargar todo el peso de la crisis sobre los hombros de la población. Ahora, como parte de este ataque sistemático a lo público, el gobierno ha reducido, como todos saben, el presupuesto universitario y, además, ha utilizado al CES como un instrumento de una aplicación de facto de dicho recorte anticonstitucional. Constatamos, entonces, que dentro de este ciclo adaptativo de cuatro fases estamos, sin duda, en la fase de crisis de incertidumbre, en esta tercera fase en donde la institución universidad, con las leyes, con el gobierno en el que estamos y en el momento en el que estamos, no está ya cumpliendo lo que debía cumplir. Estamos en esa fase de crisis. Pasamos, entonces, al punto dos. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Bueno, una hipótesis es que parte de esta crisis de la universidad se origina por la contracción, y esa es nuestra hipótesis, de algunos principios fundamentales de lo que debe ser la institución universidad, como son la autonomía, la democracia, la calidad académica, el sentido de comunidad, el espíritu crítico, el rol social, entre otros. Para entender esta progresiva contracción de estos principios, creo que es fundamental ver la situación de la universidad ecuatoriana en las últimas décadas, ¿no? Observamos que se ha dado un movimiento pendular, nos gusta hablar de este movimiento pendular, que ha ido desde un primer estado de mercantilización hacia uno de confianza excesiva en métodos burocráticos y nuevamente, con el actual gobierno y con mucha más fuerza, a un nuevo estado de mercantilización y precarización de la educación superior. La primera posición del péndulo, antes de la LOES, en esta posición, el estado de mercantilización de la Universidad del Ecuador usaba al mercado como la piedra de tope del desempeño universitario. Esto dio origen, como ya todos sabemos, a estas universidades denominadas de garaje. La supuesta autonomía, entre comillas, entregada a los brazos del mercado, en realidad lo único que generaba era heteronomía en la práctica, ¿no? Era una universidad con muy poca investigación, precarizada, mal remunerada, fomentaba la fuga de cerebros, pero por otro lado tenía algunos aspectos positivos, como podría ser, por ejemplo, los espacios de debate, los espacios de organización política basados en prácticas democráticas, ¿no? Sin por eso dejar de reconocer que estas luchas intestinas dentro de las instituciones podían llegar a extremos muy poco saludables, ¿no? Además, el manejo financiero autónomo, de alguna manera, posibilitaba una cierta flexibilidad al momento de la toma de decisiones. Sin embargo, reconocemos que era una universidad carente de evaluación y estaba rezagada completamente del diálogo académico-científico de otras universidades de América Latina y del mundo. Bueno, de esa posición, de esa primera posición del péndulo, pasamos al otro lado del péndulo, cuando a partir de la constitución del 2008, el Ecuador empezó el proceso de generar un nuevo diseño institucional del sistema de educación superior. Se crearon los organismos que estuvieron a cargo de las regulaciones, la evaluación y la generación de políticas públicas, como fueron, o son, el CES, el CEASES, la Ceneci. La creación de un sistema de educación superior fue un gran logro y eso lo reconocemos, porque permitió justamente conectar a las universidades con el Estado, fortalecer procesos y elevó la calidad académica y elevó también la calidad de la investigación. Sin embargo, y a pesar de estos aspectos positivos, consideramos que fue un sistema vertical, se construyó de manera vertical. Y esto afectó principios universitarios como el de la autonomía, que es el tema justamente que hoy nos convoca. Este diseño institucional vertical implicó procesos extremos de burocratización que todos los que somos universitarios los vivimos. Súbitamente los gerentes y los burócratas tuvieron más importancia que los académicos. Esta situación nos llevó a una dependencia de los gobiernos de turno también, quienes usaron el presupuesto, y esto lo hemos visto con mucha fuerza en los últimos meses, usaron el presupuesto como una herramienta de manipulación para las universidades. Otro grave efecto de este proceso fue, por ejemplo, entre otros, el de permitir que los rectores designen a sus decanos y subdecanos situación que ha llevado a deslegitimar la autoridad al interior de las instituciones, pues quitó ese poder deliberante que tenía la comunidad universitaria. Se fue perdiendo esa voz en la toma de decisiones, y eso ha sido muy negativo. Creemos nosotros que aquellas normas, aquellas organizaciones que se hacen de arriba hacia abajo, no suelen ser robustas. Y creo que eso es lo que sucedió con esta propuesta de universidad. En cambio, las normas consensuadas tienden a mantenerse con mayor calidad a lo largo del tiempo. Ahora, pasamos a una tercera posición del péndulo. Se ha movido nuevamente el péndulo con el gobierno actual, que ha precarizado ya, porque no podemos decir que quiere precarizar, porque ya lo ha hecho, ha precarizado y ha mercantilizado nuevamente la educación superior. Esta visión mercantilista pretende reducir la academia a un ejercicio mecánico de impartir clases a un conjunto anónimo de estudiantes que acuden al aula en condiciones mínimas. Se está precarizando el trabajo, se pretende bajar las remuneraciones, se ha disminuido la investigación a mínimos, se está intentando que desaparezca la vinculación. En definitiva, se observa la destrucción de la carrera académica, la carrera docente y el deterioro permanente de la calidad de la educación. Esta posición sombría de bajar la calidad de la educación pública no empieza solamente con la decisión del primero de mayo de recortar el presupuesto de las universidades. No tenemos que ser ingenuos en esto, ¿no? Empieza muchísimo antes. Ya desde hace varios años se intentó congelar salarios, congelar los presupuestos universitarios, disminuir la duración de las carreras, disminuir las prácticas profesionales, entre otras, ¿no? En esta posición del péndulo, paradójicamente, usando el marco institucional dado por la LOES, las instituciones que tienen el supuesto propósito de darle mayor fuerza a lo público, como el CES, el CENESID, han sido las que han facilitado la arremetida contra el sistema de educación superior. Como consecuencia, este esquema centralizado que debilitó la autonomía es ahora mismo una de las armas más poderosas para atacar a la universidad pública de parte de un gobierno neoliberal como el que estamos viviendo, ¿no? Pasamos entonces al punto tres. ¿Qué nos depara el futuro? Bueno, frente a esta situación, nosotros pensamos que debemos ser más universidad. Tenemos que recuperar sus principios, tenemos que recuperar su vocería, su compromiso social. La universidad necesita marcar su propio camino y no responder solamente a lógicas externas como ha venido sucediendo en los últimos años. Proponemos para esto la interacción de tres conceptos fundamentales, la autonomía, la excelencia o la calidad académica y el sentido de comunidad. Además, consideramos que no existe contradicción entre estos principios universitarios y la necesidad de cumplir un papel constructivo, de vanguardia en la resolución de los problemas sociales y sobre todo en la necesidad de afrontar estos desafíos del siglo XXI que los mencionamos al inicio. Debemos, pues, promover la autonomía universitaria frente al Estado, pero también frente al mercado. Porque la actividad fundamental de la universidad es la reflexión, el análisis crítico. Esto implica someterse a evaluación pública, sí, pero no a control. Debemos fomentar la excelencia, que está indisolublemente ligada al concepto de pertinencia. Incluye responsabilidad, integridad, rendición de cuentas, pero va muchísimo más allá. La excelencia implica la posibilidad de correr riesgos, de afrontar retos y desafíos, y de cambiar paradigmas. Para eso está la calidad de la educación superior. Esto no significa, obviamente, en caer en esa idea ingenua que alguien puede pensar de que la universidad solamente tiene que resolver los problemas inmediatos de la realidad, aunque también. Consideramos que cultivar el conocimiento básico, la reflexión profunda, es fundamental también, porque constituyen la base, tanto para la resolución de problemas de especial complejidad, como para aportar a la construcción de la cultura de una sociedad de su futuro. Por otro lado, también, el tercer aspecto es el desarrollo del sentido de comunidad. Este es la alternativa frente al mercado y la mercantilización. Partimos para esto del hecho de que los seres humanos podemos, en efecto, cooperar, y la universidad constituye un ejemplo sobresaliente de prácticas que confirman esta capacidad. Cada uno de estos principios, autonomía, excelencia y sentido de comunidad, son muy valiosos en sí mismos, pero más importante que eso es la sinergia en la que se refuerzan mutuamente. Y es esto justamente lo que nos podría permitir pasar de la fase de crisis en la que estamos ahorita dentro de este ciclo adaptativo a la siguiente fase del ciclo, que es la posibilidad de reorganización de salto cualitativo, de innovación dentro de nuestras instituciones. Existe evidencia científica, de hecho, de que la autonomía y la excelencia están correlacionadas. Es decir, que la relación entre las dos tiene que ver con el uso de la libertad para conseguir resultados académicos significativos. El fortalecimiento de la autonomía podría ser la mejor manera de cumplir y de forma sobresaliente con las exigencias de la sociedad. La libertad para plantearse objetivos es un prerequisito para una atmósfera científica productiva. Por esta razón, una carrera académica bien diseñada y una evaluación eficaz, que no se confunda con el control paralizante, son fundamentales para la verdadera autonomía universitaria. Existe también la necesidad de espacios de interacción para el logro de investigación creativa y de alta calidad. Esto pone de relieve el papel fundamental de las comunidades académicas en las que exista un ambiente que invite a la interacción para alcanzar la excelencia. El desarrollo individual del conocimiento es cada vez más raro en la sociedad actual. Se podría entonces conjeturar que la posibilidad de generar espacios, no solo físicos, sino también virtuales, como el que estamos teniendo esta tarde, fomenten la interacción de comunidades con diversos intereses y tiene un efecto fecundo sobre la generación de conocimiento. Si hay autonomía, hay ciencia de calidad. La ciencia de calidad solo se da si hay comunidad. El sentido de comunidad solo se da si hay libertad para plantearse objetivos significativos. Fíjense ustedes cómo se cierra el círculo. Ahora, para que esta interacción se dé, es fundamental la existencia de un gobierno compartido. Esto es algo importante que debemos reflexionar. Es la base de la construcción de una autonomía sólida y sostenible. La comunidad universitaria debe ser capaz de plantearse objetivos comunes que permitan que la libertad académica se oriente a la ejecución de acciones colectivas significativas. Es fundamental, por tanto, un liderazgo participativo, que interactúe, que se involucre, que se comprometa, que no actúe a distancia, sino que esté en el sitio, que se caracteriza, en definitiva, por su presencia. Este sentido de involucramiento se opone tanto a la concepción mercantilista como a la burocrática y tecnocrática del gobierno universitario. La universidad, por tanto, requiere de un gobierno que entienda la complejidad, que tenga capacidad de adaptación en unos casos y también de resiliencia en otros. El gobierno universitario tiene que estar preparado para dirigir bajo circunstancias adversas también, como son los momentos actuales, y debe sacar provecho también de los momentos y de las soluciones y situaciones favorables. La universidad, por tanto, debe ser espacio que fomente el pensamiento crítico. No se debe tener miedo a hablar, debemos sentirnos libres, construir entre todos una imagen, visualizar un sueño, profundizar la reflexión y definir un horizonte que nos obligue a pensar en el largo, en el mediano y en el corto plazo. Es nefasto quedarse solo en el corto plazo. La universidad, además, debe responder a principios, a valores tanto éticos como científicos, porque es un espacio de convivencia, es a la larga una opción de vida. Es fundamental entender que, a pesar de nuestras trayectorias personales, particulares, todos podemos aportar a una construcción compartida. La universidad debería tener una lógica de conspiración, en el mejor sentido de la palabra, el de co-inspiración, en donde nos veamos y nos reconozcamos los unos a los otros. Las universidades que vean esto con más claridad serán aquellas que lleven la batuta en el futuro inmediato, y aquellas que no lo hagan, lamentablemente se quedarán rezagadas. Por último, solamente decir que para tener esta universidad autónoma que soñamos, y no solo universidad, sino educación de calidad en todos los niveles, un buen sistema de salud, un fomento al arte y a la cultura, una seguridad social de calidad, necesitamos de manera urgente la confluencia amplia de todos los sectores universitarios, de trabajadores, de empleados, de indígenas, de sociedad en general, de jóvenes, de estudiantes, que nos permitan frenar los alcances del gobierno actual y de cualquier gobierno autoritario que pretenda desmantelar lo público. Muchas gracias. Muchas gracias, María Augusta. Una intervención muy interesante. María Augusta nos ha permitido escuchar un análisis desde la perspectiva de los sistemas complejos. Nos ha mostrado, nos ha señalado que la Universidad Ecuatoriana en este momento se encuentra en una fase de crisis dentro del ciclo adaptativo de un sistema complejo. También ha hecho un recuento de los movimientos pendulares, justamente de este proceso, de este ciclo adaptativo, y en estos movimientos pendulares, como hace varios años, estábamos en una situación heterónoma de mercado, con algunas virtudes, aunque más defectos, y también luego cómo pasamos a un proceso de burocratización de la universidad y ahora este retorno hacia un desmantelamiento de lo público y también de varios de los principios de la educación superior. Ha destacado que en este momento se ha utilizado la propia institucionalidad que en el otro extremo pendular controlaba demasiado a la universidad para justamente atacar esta autonomía. Desde la perspectiva hacia el futuro, propone justamente construir más universidad a partir del ejercicio de la autonomía responsable, buscando la excelencia y el sentido de comunidad para la generación de ciencia, para lograr una profundización además de la democracia. Muchas gracias, María Augusta. Ahora que sí, nos vemos.